denle click a bucanica y vayan al link de suscripciones o al link de comentarios y denle like y comenten y 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 No, pero él se burla por $5,000, mejor se prefiere que paga los $5,000. Da la vida por no dar los $5,000, ese tipo así me la paga. Loco, pero ¿y para dónde cogió el animal ese? A bañarse, seguro quitarse la sangre. Yo estoy pensando en esa corrida que vimos ahorita. Corrida? Corrida tenemos que pensar en el tigre que está tirado allí. Pero, loco, yo no sé, por qué dime, por un relajo. Por $5,000, loco. Es que no, es que ese tigre, yo voy a dejar ir con ese tigre. Mira, ahora estamos nosotros metidos en esa vuelta. Fue el que lo mató, como quiera, si la policía se da cuenta, vamos presos nosotros, loco. Pero no, es que piense en algo porque yo no voy a ir preso por su culpa. Creo que hay que ir a la policía y decirle, así a nosotros nos dejan afuera y decirle que fue el que lo mató y ya, y que andábamos con él. No, los policías no van a creer eso, loco, no andábamos los tres juntos. No hay ningún testigo ni nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como tú ahorita no dejaste y nosotros aterillos venimos. Yo pensaba irme para mi casa, era, tú tienes que dejar que se muera por ahí. ¿Qué? Yo lo ayudé a sacarlo de ese monte y si tú crees, si se quedaba muerto también por ahí. Yo tengo que dejar que yo me caiga por ahí también, que mataba el pasaje. Oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ir a la policía, lo entregamos a él o qué hacemos? O cogemos un pasaje y nos vamos por un campo de esos por ahí, lejísimo de aquí, de este pueblo. No hombre, no hombre, llame que estás ahora, dándose la mano por ahí. No, no, yo lo voy a dejar, dándose de aquí. Mucha tigre. Bueno, el primito suyo, ¿dónde está? Está muy seguro, no te vas a ir a ir a la policía. Mira, a ver, dile que lo estás buscando. Oye, ¿quién será ahora? Dejame, vamos a ver. Muévelo, muévelo. Oye, mira ahora quién es. ¿Quién quiere? Pues de aquí, hablamos ahora. No te vayas lejos, dime. No te vayas lejos para acá, tú vas con una locera, oye, yo te dije a ti ya, ¿verdad? ¿Qué tú me dijiste a mí? No sabes nada. ¿Pero de qué tú me estás hablando? Loco, tú eres que sabes, si te quieres morir, oye, a mí me da igual ya. Ah, pero tú me estás hablando de las diaritas, pero tú viste que mataste a tu tipo, loco. ¿Y qué tengo yo que ver en esto? Y tú tienes que estar buscando. Ah, pero claro, tú viniste a mi casa aquí como amenazada, ¿a mí que tú quieres? Dí a qué que vengo a amenazarte, ven. Vente de mi casa, loco, vente de mi casa, a mí no me amenaces, porque usted fue que mató a sus tipos, tú estás loco, ¿por qué? Tú estás en tu casa, ¿sabiste? Pero juega, juega durísimo, por eso. Es el agulla, ya yo fui donde loco, si tú eres rebelde y tú me quedas en tus pecosones, te ruedas. Yo no sé de él, si quieres, mátalo a él, pero a mí no me amenaces con disparate, usted fue que mató a sus tipos, juega durísimo. Oye, ¿qué es lo que quieres que me hagas aquí? Ruedes, es que lo que es, juega durísimo y yo no voy con eso. Oye, oye, yo me voy ahí, pero yo te dije. Cállase de mi casa, ¿qué es lo que usted dice? Yo te dije ya. Juega durísimo. Está bien. Este tigre está loco. Menor, ven acá. Dime, y no dejes pasar gente para acá, ¿sí oíste? Cuando tú te vas ahí, y vuelve y ponte ahí, y quédate jugando con el celular, y no dejes que pase gente para acá. Tú estás como loco. Menorito, ¿dónde estás? Tú no quieres saber de nadie, tú no quieres saber de nadie. Yo lo voy a llamar y tú a ver cómo va a salir. ¡Topo! ¡Topo! Oye, papá, esa dosería, dime, a ver. Ya te estoy buscando para que demos una vuelta. Papá, yo ahora estoy esquillado, yo no quiero, ahora mismo tengo gente, yo creo que tengo el problema encima. Vamos a salir a dar la vuelta para que te den la vuelta. ¡Qué vuelta, mi diablo! Que te dije que tengo el problema y tú me invitas a dar la vuelta. ¿Qué es lo que te está pasando? Dime, explícame. Papá, oye, mira, vete, vete para allá adentro, vete. Oye, papá, pero tienes que guardarme el secreto. No se lo voy a llamar. Oye, este es un problema, andaba por ahí con Kervin y Reynaldo. Reynaldo fue atendido. Solo por una avergüeción. Entonces yo no sé qué hacer ahora. Dime, ¿qué hago? Ahora me está amenazando como que yo tuve que ver en eso y fue el que disparó. Andábamos juntos pero fue el que disparó. Nosotros no tuvimos nada en eso, ahora dije que fue amenazó a Kervin. Entonces viene a amenazarme a mí en mi casa. Tuve que correr porque dijo, ¿qué voy a hacer? Dime, ¿qué hago? No, yo te voy a dejar quieto, yo no me voy a meter en ese problema. Tienes que resolver tu problema por otro lado. Pero entonces vete y deja de joderme a mí porque viene a la tarapa acá. Ya, ¿qué será lo que yo voy a hacer? Coño, qué bobo ahora. Yo tengo que salir de esta situación obligado. Porque mira, ahora estoy yo en problemas. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Ahora tengo más o menos que asociarme con Kervin, será? Y salir a buscar a Reynaldo y matarlo entre los dos para quitarlo de atrás. Claro, eso es lo que yo tengo que hacer. Tienes que llevarle el botón a todos. Ey, loco, ¿está lo que? ¿En qué está? Tú no me ves aquí para ahora. Loco, están dando el nuevo pase élite. Está barato. Méteme ahí, loco. Te lo aconsejo, ¿tú no lo querías? Estoy en juego desde antes, no estoy en juego. Yo ahora loco. Lo voy a dejar, lo voy a dejar. ¡Lambón! La puta pana, no me disparaste a mí. Yo con tu mente en otro lado. Yo cogí para allá con el surtido. A mí en mi casa sentado. ¡Mierda, loco! Hasta que te fallo. Yo tengo que dar de gracia a ti. Yo no quiero ni me tiras, no te lo quiero yo. Oye, espérate que lo que te pongo a hablar es importante. Dije que Reynaldo fue y te amenazó a ti también, ¿verdad? Oye, Reynaldo fue a mi caso ahora mismo y me amenazó. Dije que nosotros que no digamos nada. O si no, él nos va a involucrar. Dije que estamos involucrados. Yo le digo que él fue que mató a su tipo. Está involucrado en él. Entonces yo te vine a buscar y a ver qué vamos a hacer con él. Porque dime, vamos a quitar Reynaldo del medio para que no deje de molestar tanto. Dime cómo tú lo quieres quitar. Reynaldo, que me tienes eso. Sobra, loco. A ti solo. Yo le voy a meter loco por matarlo. Vamos a matarlo. ¿Qué? Denunciarlo. Vamos a acabar con él. Así es otro, prisionero, ¿verdad? Uno denuncia a mí, uno matando. ¿Pero cómo la va? Antes de esta situación lo mejor es usar a la agresión. Las autoridades están para eso. Para defendernos y protegernos. Debemos denunciar cualquier delito que veamos. Nunca sean cómplices de ellos. Luna Ramírez. Como estaban acá, eres alucinador. Trinta. Gracias por ver el video.